Mariana Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Ese cariño me tiene ya confundido, todo mi amor lo tiene tu corazón Tus hijos, ojos azules son como el cielo, entre ellos siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Yo a todos tus sentimientos no los comprendo, que seas gente y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo, yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Yo a todos tus sentimientos no los comprendo, que seas gente y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te contento, yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Mariana, yo te adoro, te cento, locations de' extronedses Mariana. Mariana, yo te adoro, yo te adoro, eres mi dulce amor Mariana me devo ser, te adoro, te adoro, eres mi dulce amor ¡Suscríbete! Me preguntas por qué aún te quiero y no lo sé Ya ha pasado mucho tiempo y se acabó Reprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero en verdad Recuerdos como a mí Nunca se me olvidarán Y una vez no volverán Porque te quiero en verdad Recuerdos como a mí Nunca se me olvidarán Y una vez no volverán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!